Bueno amigos, tal y como mencionamos en nuestra noticia de primera plana, el anuncio del presidente Donald Trump y su orden ejecutiva de activar la Guardia Nacional para proteger la frontera con México ha generado más dudas y confusiones que tranquilidad en el pueblo y es que no está claro la función que tendrían estas tropas y hasta dónde pueden intervenir según establece la constitución. Ni tampoco se sabe el número exacto de tropas ni el tiempo que va a durar esta misión que muchos consideran es totalmente innecesaria debido al descenso en la incidencia de emigrantes que están cruzando la frontera de México con Estados Unidos. Precisamente para analizar este tema desde el ámbito legal nos acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela, él es experto en temas internacionales. Buenas noches licenciado, bienvenido a Noticias Centroamérica. Obviamente esto trae un sinnúmero de interrogantes y la principal de todas es a qué está facultada la Guardia Nacional, a qué está facultada las fuerzas militares para intervenir en suelo americano. Sí, buenas noches. Hay que entender primeramente que el señor presidente tiene unas facultades constitucionales delegadas por la propia constitución, que por ejemplo una de ellas es declarar una guerra contra un país extranjero que tiene que ser aprobado por el Cámara y Senado, entiéndose, el Congreso de Estados Unidos. La próxima sería la intervención sin tener que pasar por ese proceso que es por lo que vimos por ejemplo en el caso de Irak y Afganistán. Y esta última, que es más bien una facultad delegada a los estados para utilizar la Guardia Nacional, entiéndase, para propósitos de ayuda civil como por ejemplo desastres y otros asuntos naturales, que la Guardia Nacional activa a sus miembros que mayormente son personas que están en la reserva y que son ciudadanos comunes y corrientes que también prestan ese servicio y tienen que pasar por entrenamiento constante para poder estar haciendo esto. Así que la confusión es bien obvia porque se está dando a entender de que aquí el señor presidente está militarizando la frontera para poder construir lo que él llama la famosa muralla. Pero, hay que aclarar, la muralla cuesta alrededor de 25 billones de dólares o mil millones de dólares, 25 mil millones de dólares que todavía él no tiene a su haber porque el Congreso no se los ha aprobado. Así que lo que él está tratando de hacer es, en cierta medida, burlar estas formas constitucionales que acabo de explicar para, en cierta medida, movilizar lo que es, por ejemplo, el ICE, que es la oficina que se encarga de deportar inmigrantes y darle algún tipo de apoyo militar a través de la Guardia Nacional. Sin embargo, la Guardia Nacional en estos aspectos no está apoyada por los estados porque no han sido los estados quienes han reclamado ese derecho constitucional que le recae bajo la décima enmienda de la Constitución Federal. Así que, él lo que está tratando de hacer es, de una forma bien novel, a través de una orden ejecutiva, convocar a la Guardia Nacional para que le dé apoyo exclusivamente, sin disparar y sin poder hacer arrestos, simplemente para que esté allí en una presencia de apoyo a otras agencias de ley y orden, que, por ejemplo, sería ICE. Pero, ¿pudo haber sido ese, precisamente, uno de los errores cometidos por el presidente, de ser él mismo el que activara, mediante orden ejecutiva presidencial, a la Guardia Nacional, lo que, dentro de lo que es el formulismo, el protocolo de movilización, convierte en soldados activos a los miembros de la Guardia Nacional? Porque, si hubiese sido otro el caso, hubiesen sido los gobernadores los que hubiesen activado, ahí tendrían unas facultades adicionales que la ley no prohíbe. Correcto, por eso digo que él está burlando ese punto bien neurálgico que usted muy bien menciona, porque si fueran los estados los que reclaman la Guardia Nacional, pues, entonces, sí se pueden realizar arrestos, se puede poner ley y orden, entiéndose, poder utilizar las armas para beneficio del Estado, porque eso es lo que, precisamente, dispone lo que es la Guardia Nacional en todos los aspectos, incluyendo los territorios de Puerto Rico, por ejemplo. Sin embargo, lo que hizo fue burlar esto a través de la orden administrativa, queriendo ilustrar de que esto viene siendo el Army o el Navy, lo cual no es absolutamente nada que ver con lo que es la Guardia Nacional y su objetivo y sus propósitos. Así que, en cierta medida, si, por ejemplo, Texas, Arizona, California y todos los estados que circundan el área del sur de Estados Unidos se hubiesen puesto de acuerdo y hubiesen querido activar simultáneamente sus Guardias Nacionales de cada estado, pues, entonces, el escenario fuera distinto y ahí sí pudieran, entonces, hacer arrestos y utilizar las armas. Oiga, el problema de todo esto es que él no ha dado una fecha límite para la duración de la misión. Lo que ha dicho, sí, que es que estarán allí hasta que se construya el muro. Y eso pudiera estar ocurriendo en 2050. Definitivo, más aún cuando no tiene los fondos. Por eso. Segundo, también porque al día de hoy él está tratando de burlar lo que es los distintos tribunales federales que han dicho que DACA, que es el propósito de lo que es mantener los Dreamers o estas personas que son hijos de inmigrantes o inmigrantes que están en un status quo, que pueden estar trabajando en Estados Unidos legalmente, puedan adquirir ese status. Entonces, él lo que quiere hacer es decir, bueno, como DACA no puede ser repealed o eliminado por un plumazo, pues, entonces, yo hago esta otra versión mientras los tribunales federales decidirán que eventualmente el Supremo determinará si DACA o no es legal. Una situación bien compleja, licenciado. Un millón de gracias por estar con nosotros y gracias por ilustrarnos.